...con su familia, y que todo este dolor y todo este sufrimiento que mucha gente sí pasamos en este lugar, sí nos enseña a valorar y a respetar la vida, no sólo la nuestra, ni la de nuestros semejantes también, sino la de nuestros prójimos, la de nuestros vecinos, la de mi amigo, la de mi primo, todos, porque todos somos seres que debemos respetarnos y amarnos, y pues la verdad estoy muy arrepentido de lo que cometí, sé que cometí un error gravísimo, sé que estoy pagando justamente lo que hice, y tal vez no se crea, pero si me dieran una oportunidad, soy una persona nueva, de aquí voy a salir siendo una persona nueva, y tengo la firme intención y el deseo y la firme convención de que no voy a volver a cometer ningún tipo de error que manche la integridad de mi familia, ni la de ninguna otra persona. Te faltan tres años, es casi nada, tres años se van volando, ¿qué empiezas a hacer cuando salgas del reclusorio? Trabajar, trabajar honesta y honradamente el tiempo que Dios me dé de vida, y resaltar en algo todo el dolor, las lágrimas y el sufrimiento de mi familia, de mi madre, de mi esposa, de mis hijos, y darles lo más que pueda de amor, de comprensión y de compañía por todos los años que me han brindado a lo largo de este tiempo. Eso es mi intento. En Tabasco, en Mérida, en Veracruz, en Oaxaca, es una situación muy difícil. Permíteme un segundo, Luis, y yo espero que ustedes también lo entiendan. De verdad, no sé qué hacer, voy a hacer una pausa comercial, y regresando llamaré a Susana, y bueno, pues a ver qué pasa. Este es el Panda Show, regreso desde el Panda Call Center. Y bueno, regresamos al Panda Show. Hay gente que me ha escrito al MySpace, hay diferentes comentarios referente a esta situación, donde dicen que realmente vale la oportunidad de hacerle la llamada a Luis, que lo escuchan realmente arrepentido. Y bueno, lo mismo, aquí no es que juzguemos ese entretenimiento, le está pidiendo un servicio, y cosa que vamos a hacer en este momento, vamos a ver qué traza. Pues ya tenemos el teléfono de tu esposa, mi estimado Luis. ¿Luisa Fernández, la niña de 12 o de 11 años? De 12 años. De 12 años. Entonces ella es una niña especial. Es una niña especial. Donde Teletón les está dando la ayuda para su recuperación, ¿no? Así es. ¿Y hace cuánto tiempo que pasó esta desgracia con tu niña? Fue el 5 de enero del 2008. Hace más de un año. Perfecto. Pues voy a hablar con tu esposa. ¿Cómo se te ocurre o cómo has pensado que lo haga? ¿Que le hablo directamente de la radio? ¿Que le hablo de dónde? ¿Cómo quieres que lo investigue? De hecho, cuando ella viene, en las ocasiones que convivimos, le he platicado del programa, y le cuento las bromas que hacen, y está risa y risa, y le gusta mucho. Nomás sí me dijo que nunca le fuera a hacer una broma, porque no soporta las bromas la pobre. Sí, pobrecita. Pobrecita chiquilla, pues ya me imagino. Y aparte, también imagínate lo que vive ella, ¿no? Con tu enferma. Y como tú dices, la situación personal y la vergüenza que ha de pasar también al momento de ser señalada, está cañón. ¿Quieres dedicarle alguna canción a tu esposa? Sí, me gustaría. ¿Qué canción? La de Franco De Vita. ¿Cuál? Tú de qué vas. Tú de qué vas de Franco De Vita. Muy bien, pues vamos a marcar en este momento, señores. Escuchan el Panda Show. Investigaciones Panda Show. Panda Show. Si no tienes la oportunidad de comunicarte con Luis, manda a razón, correo electrónico, adquiere un nombre en arroba y arroba y arroba.com, nombre y dirección, perdón, dirección o nombre de teléfono, le dices tu forma y listo. Y pues vamos a ver qué situación. A ver, estoy marcando a Susana. ¿Bueno? ¿Tú eres Susana? No. Ah, hola, ¿quién habla? Brenda, ¿quién habla? Hola Brenda, habla Toño. ¿Cómo estás, Toño Zambrano? ¿Cómo estás, Brenda? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. ¿Tú eres la niña de 11 años? ¿De qué? ¿Tú eres la niña de 11 años, la hija de Susana? No, soy Brenda, la hija de Mary. Ah, ok, me equivoqué. Oye, ¿está por ahí Susana? Susana Botello, que me la puedes poner en el teléfono. Ah, permítame un poquito. Gracias, Brenda. Que te vea bonito. Que te vea bonito. Que te vea bonito. Bye. ¿Y eso no está bonita? Bye. ¿Y eso está? La inocencia y la ternura se le nota en su voz a esta niña. No. No. ¿Oye? No, ya sería. Gracias. No está mi que Susana, pero le voy a pasar a mi abuelita. Gracias. De nada, va. Bueno. Señora, ¿cómo está? Señora, ¿cómo está? Bueno, buenas. Buenas. ¿Cuál es su nombre, señora? ¿Quién habla? ¿Qué tal? Mi nombre es Tuño Zambrano. Le hablo de una estación de radio en la Ciudad de México. De un show que se llama El Panda Show. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. ¿Qué me cuenta? ¿Cómo anda todo por Guanajuato? Bien, señor. Bien, bien. Oiga, estaba preguntando por, este... Por Susana. Susana. Sí, por Susana Botello. Es mi hija, señor. Ah, ¿es su hija? Sí. Ok, estaba preguntando por ella. ¿No se encuentra? ¿Le voy a ir a hablar? ¿Es urgente hablar? Pues sí, no, mire, le explico. Le hablamos de una estación de radio acá en la Ciudad de México, de Radio Fórmula. Ajá. Este, no sé si has escuchado Radio Fórmula en Guanajuato. Este, y bueno, pues en realidad lo que queríamos es dedicar una canción. Nos habló Luis, su yerno. Ah. Este, como usted sabe, pues él está en prisión. Sí. Y bueno, pues quiere utilizar este medio para expresarle, pues como un detallito, un apapacho, ¿no? Ajá, sí, claro. Un detalle de, de, de sentimiento, de amor. Oh, sí, sí. Este, y ese tipo de detalles, ¿no? Ese es el motivo de la llamada, señora. Oh, sí, señor. No sé si usted tiene algún inconveniente. Se acaba de ir a su casa, fíjese. Ahorita se acaba de ir aquí enfrente, aquí bien enfrente. Ah, ya. ¿Y no le puede llamar? Sí, claro que sí. Me espera tranquitito. Ok, ya. ¿Qué le espero? Sí, señora, el tiempo que sea necesario. ¿Qué le espera? Déjeme hablarle, pues. Gracias. Gracias. ¿Cómo te llevas con tu suegra? Bien, bien. Es una señora a todo dar, la verdad. Se llama Josefina. Es una señora bien, la verdad. Bueno, al principio tuvimos problemas por lo mismo. Porque, pues sí, la situación en la que se vio envuelta su hija por ser mi esposa. Pero, la verdad, ahorita en la actualidad llevamos muy buena relación, gracias a Dios. Oye, ¿y cuando conoces a Susana, ya habías cometido el delito o no? No, 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 todavía no. Eso fue después, sí, ya me imagino todo lo que ha vivido la familia. Sí, 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 la verdad, sí. Y la verdad, pues es una familia muy, muy decente, la verdad. ¿Y la familia ya te perdonó? Sí, gracias a Dios, sí. Y cuento con su apoyo, ¿eh? Oye, ¿y cómo le hiciste para levantar la cara cuando estuviste en el juzgado? ¿Te acusaron de secuestro? ¿Cómo pudiste ver a tu familia la cara? No la pude ver. No la pude ver, tenía mucha vergüenza. Hasta la fecha tengo mucha vergüenza. Pero... Bueno. Hola. Sí, buenas tardes. ¿Susana? Sí. No lo puedo creer. ¿Cómo estás, Susana? Bien. Oye, te hablo de Radio Fórmula, te hablo del Panda Zambrano, del Panda Show. Creo que tu esposo te ha platicado de las bromas que hacemos en el Panda Show. Ah, sí. ¿Cómo has estado, Susi? ¿Cómo anda todo por Guanajuato? Bien, gracias. Qué bueno. No te hablo para una broma, sino... Bueno, sino para estar preparada, porque sí, sí había contado de las bromas que hacen. No, porque si no, obviamente no fuera el Panda, te hablaría el licenciado, te hablaría el abogado, te hablaría el ingeniero, te hablaría... El poli, el doctor ahí. Eso, mira, usted ya se la sabe. No, sí, ya me la sé. Hablo para hacerte una pregunta muy sencilla y que ojalá puedas contestarme y hacerte una serie de preguntas. Si alguna pregunta que yo te haga, pues te sientes herida, lastimada o incómoda con todo gusto, puedes decírmelo y pues retractarme de lo que te pueda preguntar, ¿ok? Bueno, pues ahí te va la primera pregunta. ¿Qué significa para tu mente, tu corazón, tu pasado, tu presente, tu futuro, tu vida, tu todo el nombre de Luis? Ay, pues es mi esposo, pues es mi vida. Puede ser tu esposo, pero tú sabes que hay unos matrimonios en el cual uno se casa y puede ser el peor error de la vida y sobrelleva las cosas, ¿no? ¿Qué es para ti él? ¿Qué significa para ti él? Ay, ¿por qué me preguntó? Me dijo que me preguntara, ¿verdad? Pero yo creo que no es una pregunta mala, ¿no? No, no, pero pues yo se lo he dicho que pues sí significa mucho para mí. De hecho, no sé si lo he comentado en dónde está. Claro, claro. Y te digo una cosa, y te digo una cosa, yo no sé si realmente esté siendo bien. Al llamarte, sí, pero no sé si en un momento, hoy se lo dije, te lo digo a ti abiertamente, no sé si en un momento dado yo esté siendo bien al haberle recibido la llamada, al hacerle el servicio de hablar contigo. Porque tú sabes que una de las cosas que más estamos indignados en esta sociedad es el secuestro. Sí. Y bueno, creo que tú, como su mujer y como ser humano y como madre de familia, pues tampoco tienes la culpa porque has sido afectada de muchas formas. Así es. En el que te da a tu marido, que tus hijos no estén con su padre, el ser señalada por la calle. Y imagínate ser bien difícil, ahí está la esposa de un secuestrador. Ha de ser horrible, ¿no, Susana? Sí. ¿Cómo has enfrentado todo esto? ¿Cómo has enfrentado todo esto? Ay, pues, pues sí, no le voy a mentir. Al principio sí me daba pena decir dónde estaba y por qué y todo, pero pues no voy a tapar el sol con un dedo. Y, pues, bueno, ahora sí que prometió un error muy grande que, pues, sí, te ha costado años. Trece, y le faltan tres, ¿no? Sí. A él, pues, sí, está, pues, arrepentidísimo. No es que sea mala persona, pero, pues, ahora sí que en ese tiempo sí teníamos, pues, sí, unos problemas económicos. No sé, se le hizo fácil, pues. ¿Por qué crees que lo haya hecho? Tú que lo conoces, que ha sido su pareja, su amiga, su confidente. ¿Qué es lo que lo motivó a llevar a esta situación tan indignante, tan cochina, tan ruin, de privar de la libertad? Bueno, aunque eso funcionó, según nos platica, solamente cuidaba de lo que no se vale. ¿Pero qué crees que lo que lo haya motivado? Pues, le digo que en ese tiempo sí teníamos, pues, una deuda en la caja. Este, mi hermano era su papá. Y, pues, hubo, pues, sí, mucha presión, y qué tal, y que me estén llamando. Y yo, por otro lado, pues, en ese tiempo trabajaba en un taxi, pues, ganaba muy poco. O no, precisamente, pues, por eso la deuda, por comprar el carrito, y, bueno, no se pudo. Pero yo sé que no, ni fue la manera, porque en realidad...